Este relato data de 10 años. Este campamento es testigo de que en verdad sucedió esta historia. Sí, claro que sucedió. Usualmente sucede cuando los niños cenan, justamente como ustedes. Dicen que a lo lejos se escuchan grasmidos de un pájaro, los cuales son aterradores. Son como los que escuchamos. Pues sí. Se escuchan ruidos en una de las tiendas que están solas. ¡Saca2, sírveme más! ¡Saca2, sírveme más! Profesora Sanum, ¿es verdad? Lo vi con mis propios ojos, vi un fantasma como se asomaba en una de las tiendas de campaña. Sí, cómo no. ¿Y ustedes qué no piensan dormir? ¡Nos sentimos mucho! Está muy bien. ¿Dónde está Takato? Se quedó dormido, sin pedir nuestra opinión. Es cierto, por eso no tiene amigos. Ustedes también duérmanse ya, ¿entendido? ¡Sí!